qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué hora nos están viendo a través de guatemala visión tv pues en estos momentos estamos aquí pues ya hemos traído los toneles gracias a nuestra amiga sani una escritora que mandó los dos toneles para las abuelitas que necesitaban toneles así que como ven allá va el señorón que nos está ayudando para subir los toneles ya subió uno nos falta ya es el último que está subiendo el señorón y ahorita nosotros pues vamos a ir a hacer otras diligencias así que vamos a subir a entregar los toneles dentro de unos instantes muchísimas gracias por suscribirse al canal guatemala visión tv comparten nuestros vídeos y ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Estamos saludando Bueno, acá estamos saludando nuevamente A todos los buenos amigos en la cual Miran sus videos A través de Guatemala Visión TV Acá estamos Nuevamente haciendo este nuevo video Donde Venimos a visitar A doce Personas, ¿va Humberto? Sí, son dos abuelitas Dos abuelitas Donde vamos a estar conviviendo Con ellas Porque les preparamos un almuerzo Y también les trajimos Dos toneles Y así como ahorita Le fuimos a comprar medicamento A la otra abuelita porque Tiene calambre En el tobillo Ya habíamos subido Pero vimos la situación de que No podía caminar la abuelita Fuimos a comprar hasta la farmacia Exactamente Sí Pero ahorita ya saca nueva lluvia Hace ratito nos bañamos Una buena bañada Nos echamos cuando veníamos ahí con Víctor Así que Pero es emocionante eso Porque uno mira Lo que es las personas Se sienten felices Cuando uno viene con ellas ¿Verdad? Las abuelitas principalmente Ahorita se sentían felices Estaban bien Y las mirábamos ahí Muy agradecidas ¿Verdad? Entonces para nosotros Es una satisfacción Estar aquí con ellas ¿Verdad? Entonces ahorita Fuimos a comprar las tortillas Por cierto Unas magdalenas Vamos a compartir ahí con ellas La comida Se está preparando Gracias ahí A la esposa De un amigo ¿Verdad? El señor No sé si ustedes se recuerdan Cuando se Reconstruyó Se arregló Lo que es la vivienda De las abuelitas Pues había aquí Un señor Aquí estaba colaborando Eran tres Como tres señores ¿Verdad? Pero uno de ellos Era el que El que coordinaba Ese Ese trabajo Y me contacté con él Y le dije que nos viniera A apoyar este día Y ahorita Está aquí con su esposa Y Así que la esposa de él Pues nos está apoyando También En arreglar la comida Así que Sí porque Nosotros a mí Estuvimos ayudando Un poquito Pero como teníamos Que ir a comprar Las cositas Ir a comprar El medicamento Y tortilla Y todo eso Para entonces En fin Y medio Nos echamos la mano La intención Es de poder compartir Con esas dos personas De buen corazón Lo hacemos Y muy agradecido Con las personas En la cual Están apoyando Con donarles Dos toneles Vamos ver Muy agradecidos Dios me los bendiga Que Dios los multiplique Todo lo que están haciendo En esa ocasión Y en esos momentos Estamos arriba De la casa de la señora Pero ya vamos a ingresar Para poder compartir Nuevamente con ellos Sí exactamente Vamos a A bajar Porque la verdad que Este camino Sí está Está resbaloso Está como a ¿Cuántos minutos De la calle Donde están? Ah no sé Unos 10 15 minutos No 10 O la subida Sí Cuesta subir Tener cuidado Pero ya hay que bajar Aquí se había caído Un señor Cuando llegó a traer Las cosas allá Ajá Ahí estamos entonces Amigos No sé ¿Quién sea la abuela?! ¿Quién sea la abuela? ¿Quién sea la abuela? ¡No, esta es la misma! ¡Ya, es así! Esto es lo que se encuentra con el otro. ¿Si? ¿Que se haces? ¿Y si? ¿Dónde está el cuento este que compramos esta noche? ¿Dónde está el cuento este que compramos esta noche? Ah, logramos comprar. Sí, ahí está. Dice que tres veces al día. Tres veces al día. Sí, tiene que estar de temprano. Bueno mis amigos, en esta ocasión vamos a entregar... Están más bien. Ya, y ahora estamos. ¿Por qué es el cuento este que nos manda? Sí, ahora logramos al día. Sí, ahora logramos al día. Sí, ahora logramos al día. ¡Bueno, ya logramos al día! ¡ATH! ¡De dia! ¡¿Как?! ¡Si se nos dan la vez! Bueno mis amigos, en esta ocasión vamos a entregar un tonel por cada persona porque habíamos platicado anteriormente en el video donde también habíamos venido a visitar a esas familias donde también tienen tonel pero ya está deteriorado entonces tuvimos la iniciativa de poder conseguir dos toneles y también muchísimas gracias a la persona en la cual está apoyándonos con tal de poder adquirir esos dos toneles es Sani, Sani se llama la señora Sani, muchísimas gracias a Sani aquí están los toneles plan de entregar a la señora a nombre de Sani entonces la tonel yo porque están aquí así como podemos observar compramos con tapadera porque costaba con el otro tipo de materiales es metal pero el metal con agua se oxida se oxida se oxida entonces eso es plástico como lo venden en una ferretería lo venden en una ferretería entonces está manchada es cemento que tiene pero igual ya les comentaba que tienen que lavar sí, estaba en bodega entonces por eso se ve que está todo sucio entonces este tonel es para doña ¿sabes Nato? este... Feliz Alep Feliz Alep sí, es para la abuelita es para la Feliz Alep entonces yo agüe a lo mejor el agüe está tres, tú tres yo agüe no agüe no agüe sí entonces es para que nos suba para el agüe y cuento se hace el agüe si tuvimos ayuda de la acupe lo agüe asi cuando nosotros se sacaba la acupe una acupe algo así? ah Vamos a quitarle de una vez, colgarlo por ahí. Ahí está el tonel. Son dos personas que viven aquí, por eso uno uno. Así es. Para que no haya problema. ¡Qué cabal! ¡Qué cabal! ¡Qué cabal! ¡Qué cabal! ¡Qué cabal! Ahí estamos haciendo la entrega de estos toneles. Vamos a convivir con las personas porque les preparamos un almuerzo. Para que también no se sientan. Sí, sí. Tuvimos la iniciativa de poder compartir con ellas. Para que también estemos así en familia. ¡Qué cabal! Muchísimas gracias ahí a las personas en la cual hacen todo lo posible para poder apoyar a Guatemala Visión TV. Porque es la segunda vez que venimos a visitar a la familia. Y a la otra vez vamos a traer víveres. Exactamente. Ya no pudimos por el motivo de la lluvia. Sí. Sí. Desde la mañana estábamos trabajando. Ajá. Todo el mediodía llevamos. Entonces muchísimas gracias ahí a las personas en la cual hacen todo lo posible que también Guatemala Visión TV pueda funcionar. Así es. Quiero agradecer especialmente a nuestra amiga Sani, una suscriptora que mandó esta ayuda para las abuelitas. Y gracias entonces. Y agradecemos también ahí a nuestro amigo Ángel. ¿Verdad? Que él llegó a apoyarnos ahí también para traer los toneles ¿Verdad? Y también apoyó aquí para... Si ustedes ven ahí la casa no estaba así. Entonces Ángel es uno de los que... Pero ahí está el otro señor también ¿Verdad? Ellos son los que vinieron a arreglar aquí la casita. Para que ya pues las abuelitas pues estén bien aquí pues. Porque como estaba antes ya la casa así estaba como que ya casi se les caía ¿Verdad Ángel? Sí, así es. Sí. Porque las láminas ya tenían muchos agujeros. Ya el agua ya se colaba. Entonces tuvimos la iniciativa de cambiarlo. Y gracias a Dios que sí logramos el apoyo de la gente ¿Verdad? Ajá. Entonces sí estamos muy agradecidos pues también ellas también están muy agradecidos con todo el apoyo ¿Verdad? Aquí continuamos nosotros apoyando acá a las familias muy agradecidos. Ahí con las personas en la cual hacen todo lo posible de que Guatemala Visión TV pueda funcionar. Comparte este vídeo para que también otras personas puedan ver y puedan ahí asumarse a la gran familia de Guatemala Visión TV. Humberto también va a hacer otra entrega de una ayudita más. Sí, gracias a un gran amigo. Es un vecino de aquí de San Cristóbal. Sólo que pues él está en la capital trabajando ¿Verdad? Entonces se enteró del caso. Entonces mandó 200 quetzales para compartir aquí con las abuelitas. Es decir 100 quetzales a cada abuelita. Aquí le voy a entregar aquí a la abuelita porque no sé en qué lo van a usar ¿Verdad? Porque uno nunca sabe qué es lo que necesitan ¿Verdad? Gracias a Iván, Iván es el que mandó este dinero para las abuelitas. Así que gracias amigo Iván por esa confianza a mi persona y como también al canal Guatemala Visión TV. Y así que ya pues como se dieron cuenta las abuelitas pues ya recibieron el dinero que mandó Iván. Muchas gracias Iván. Gracias a Sani también por mandar esa ayuda para los toneles ¿Verdad? Entonces muchísimas gracias. Tenemos otra ayuda ahí pues ya más adelante vamos a venir a dejar como dijo Víctor por la lluvia. No pudimos traer víveres en esta ocasión pero venimos a convivir con las abuelitas ¿Verdad? Así que gracias. Gracias. Y continuamos nosotros acá conviviendo porque vamos a almorzar. Y muchísimas gracias allá a los amigos que miran nuestros videos, que comparten. Y así vamos sumando Guatemala Visión TV.